Hola que tal señoras y señores, les saluda a su amigo SLT y en esta ocasión te traigo un bonito desempaquetado, así que comenzamos Y si efectivamente como viste en el titulo del video, señores les traigo el desempaquetado de esta bonita chulada que me acaba de llegar Este bonito teclado, que me va a ver ya tu sabes, de la marca HyperX que nos acabamos de comprar Porque obviamente en este canal nadie lo patrocina Y a grandes razones os explico en lo que ahorita desempaquetamos que este es un teclado TKL Lo cual significa que en Kill Us baby O sea que le quitan esa parte el pad numérico que normalmente tienen los teclados completos Y que es lo que hace tan especial, pues es eso, que le quitan esa parte Entonces el mouse puede recorrer señoritos, puede recorrer más fácilmente al momento de estar jugando Que por cierto también dice un desempaquetado en vivo de este bonito mouse gaming que nadie que me compre Ahí está, de hecho fue un en vivo, porque la verdad no había mucho que decir Bueno si había, pero no quise hacerlo largo, así que nomás hice un desempaquetado en vivo y una plática Por ahora aquí les dejo la etiqueta para que vayan a verlo si lo quieren ver Algo que me gustó mucho de las características de este teclado Es que tu puedes configurarlo como te pegue, te pegas que la gana Es un teclado RGB y como te digo tu puedes tecla por tecla Puedes ir configurando la luz que tu quieras poner en cada tecla Además que puedes hacer macros y ya bueno, hay una gran configuración que tu le puedes hacer Y seguramente te preguntarás, pero que son los macros? Por si no sabes que son los macros te explico rápidamente Pues básicamente son secuencias de eventos que tu puedes configurar a una sola tecla O igual también en el ratón lo puedes hacer Y un ejemplo rápido que te puedo dar es como por ejemplo el CTRL-C Entonces en vez de tu darle CTRL-C pues te das un clic y ya copias Pero normalmente lo configuras como para algún combo o algo en algún juego Donde tengas que ser arriba, abajo, un lado, B, A, X, Z, no sé Entonces tu configuras el macro y lo asignas a una tecla o a donde tu quieras Y básicamente esos son los macros Pero bueno ya mucho bla bla bla, vamos al desempaquetado muchachos Pero antes te dejo mis redes sociales para que vayas y hagas esas cositas bonitas que ustedes hacen Que por cierto también te dejo aquí mi Twitch donde estamos streameando todos los días Pues bueno es el teclado que nos llegó de la marca HyperX Es el Allow Origins Core Baby Es un teclado gaming El Switch que maneja este teclado es el Switch de HyperX que se llama Red Comúnmente en los teclados gaming tu te encuentras el Red MX creo que se llama Pero esta marca HyperX decidió hacer su propio Switch Y al parecer le ha ido muy bien con este Switch Pero pues vamos a abrirlo para ver que es lo que hay dentro de la caja Para esto necesitamos nuestra navajita perrona Con la cual vamos a romper estas etiquetas Estas cintas que tiene aquí para facilitarnos el unboxing Vamos a procesar a abrirlo, miren nomás que chulada Ala, 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 ala tío, ala La verdad está muy hermoso, vamos a girarlo para que tú lo puedas ver bien Se siente muy bien Vamos a ver que es lo que está dentro de esta caja Vamos a sacarlo, vamos a hacer un lado el teclado para ver que más hay Y pues bueno nos encontramos con este cable forrado Que es de USB tipo C a USB tipo A Está muy, se siente muy bien Se siente de muy buena calidad Aquí podemos ver esta chulada Y vamos a ver que más viene aquí en la caja Podemos encontrar el manual de usuario Que siempre te recomiendo que lo leas Para su mejor funcionamiento Siempre que te haga un unboxing te recomiendo que Leas esto, esto, estos manuales Vienen diferentes idiomas, inglés, italiano, francés Y pues también viene en español Y siempre también viene pues lo que es esto, la publicidad Que compres sus productos Como te comento se siente muy sólido De muy buena calidad se siente este teclado Vamos a sacarlo de este empaque Para que vean esta hermosura De verdad se siente muy, muy bien el teclado Podemos encontrar tres posiciones de altura de este teclado Según sea mejor para ti Tú lo puedes adaptar a la altura que tú quieras Y así es como funciona este bonito teclado Pero que les parece si vamos y lo conectamos Para ver que tal funciona Está chulada Mientras les voy a dejar unas tomas épicas Para que las vean Tiene laaga de la hora que te da Tiene laaga de vuestros Tiene laaga de vuestros Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado tanto como a mi Y les agradezco que sigan apoyando a este bonito canal Señores, ahí vamos creciendo poco a poco Y ya sabes que mi nombre es Esteleta y no te olvides de suscribirte Compartirte y darle ese fuerte like Que nos vemos, bye bye ¡Suscríbete al canal!